Música Las llaman artesanías Artenan El ingenio de tres hombres en Tenancingo, Cuscatlán convierte la rústica vara de bambú en una colorida y decorativa lámpara hacen todo lo que se les ocurra en este material desde juguetes, llaveros, adornos y otros accesorios Este que es más ancho para muebles, lámparas ya este lo podemos utilizar para hacer el tejido que lleva abajo el mueble que es el más delgado, lo que se puede utilizar para eso Eligen varas de diferente volumen dependiendo el diseño Ramiro es quien corta el material y le da forma Música Poder seleccionar las cañas de bambú que estén en su punto máximo ya para poderlo trabajar porque no se puede utilizar un bambú que esté tierno, sino que haya maduro y posteriormente después del corte nosotros hacemos el proceso de curación para que esto se pueda mantener Mientras que Giovanni le da color es un pintor que traza los dibujos desde escudos de equipos de fútbol imágenes religiosas y figuras indígenas El tipo de pintura es acrílica para mejor durabilidad utilizamos barniz ya cuando la figura está terminada con nuestra pintura Probando e ingeniándoselas aprendieron a fabricar muebles tan resistentes para soportar el peso de más de dos personas Han hecho juegos de sala y sillas para jardín que combinan con cualquier decoración Música Su concepto de venta es crear todo lo que el cliente quiera Su último negocio es hacer casas de bambú material que según ellos es tan resistente como para aguantar aguaceros y temblores Música Todos exhiben su tienda en el barrio El Calvario en Tenancingo Música Estos accesorios son una muy buena idea para mantener iluminado el hogar de una manera muy peculiar En Tenancingo, Cuscatlán Liliana Díaz, Código 21O Música